¡Suscríbete! ¡Buen partidos! ¡Exitos! ¿Todo bien? ¡Perdón! ¡Gracias por ver! Mirá, tenemos FIFA o APA ¿Qué le dices? FIFA ¡Bien! ¡Ganaste vos! ¡Bien! ¡Sacaron! ¡Perfecto! ¡Lo mejor! ¡Buen partidos! ¡Buen partidos! ¡Si, aba y se va! ¡Moder! ¡Ale Qu Eduardo! ¡Marcá! ¡Qué paas! ¡Con el juego de dijericiantes! ¡C Strata, adelante...! ¡Buen partidos! ¡aleyquen partidos! ¡Puten partidos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos, suelta. Sí, sí. Bueno, él me pide que ataque entre el central y el lateral, ahí a la espalda, que me filtren y ahí tirar centro o buscar al arco. Y no, para mí es un orgullo. Bueno, soy hincha, así que nada, estoy muy feliz por esto. Y bueno, seguir igual que siempre, ya mañana a ventanizarnos, al próximo partido y seguir.